¡Arriba, arriba, arriba! ¡Baila! ¡Rena a la guitarra! ¡Cumbia para dos! ¡Buey! ¡Esa da! ¡Como! ¡Y para dos! ¡Sube! ¡Uh! Las manitos bien arriba en las casas haciendo palmas, palmas, palmas Esto es lo nuevo de Chambao para vos Te lo presentamos en exclusiva Para lo fantástico, dice Necesito un amor que me sepa comprender Que me sepa apreciar y querer ¡Eso es un amor que me sepa amar! ¡Eso es un amor que me sepa apreciar! 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 Que me dé todo su cariño Que yo sea su obsesión Necesito un amor Que me sepa que comprender Que me dé todo su cariño Que yo sea su obsesión Y las manos bien arriba Haciendo palmas Palmas Cumbia Sonriera A ver como decías Oye Cuando pecando me besaba Me fascinaba Me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer La espalda en la cama Desde reacciones Ya rogabas De esas primeras caricias de amor Ni la hice llorar Ni la hice sufrir Ni la hice recordar Que yo me otro amor Ni la hice llorar Ni la hice llorar Ni la hice sufrir Ni la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin bondido Que a mi vida trastornó Un amor sin medida No, 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 no Sigue bailando Arriba, fantástico Sé que te vas Seguro que no me olvidarás Y nadie sabrá amarte con intensidad En mi corazón En mi corazón Sé que te vas Porque seguro que después se engañarán Y para subir mi boca sin los cremes En mi corazón En mi corazón Y te arrepentirás Yo no sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Pero quise otro Amor similar Al que te pude dar Y te arrepentirás Yo no sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no quise otro amor Y te arrepentirás Y te arrepentirás Al que te pude dar Las manitas bien arriba en las casas Los enamorados Con las manos arriba Seguimos sonando en vivo Inclusivo para fantástico Choneito Vamos Vamos La Y te arrepentirás Y te arrepentirás Y te arrepentirás Y te arrepentirás Ritmo solidario Suena Richie esta tarde Anda dime hasta cuando Sus padres entenderán Que el amor Ella me ama Y él Tratarán de separarnos Pero no podrán Porque el amor Ella me ama Y él Quiere decirlo en nuestros caminos Enamorando desde el día en que nos vimos Y bien mi amor es totalmente prohibido Por eso su espada solo era escondida Ahora sus padres no saben qué hacer Porque de niñas se van a esconder Las llevas natales y se dicen a conocer Porque es su consentida y conmigo no la interesa Tu felicidad no debe no ponerse Es algo imposible Eso puede hacerse No puedes confiar que contigo converse Y no son de ese punto Dile que la amas y la amas a muerte Deben unirse Que permanecer fuerte No me vino Solo a Dios Saberlo Como canta la gente Como dice Para irme hasta cuando Sus padres entenderán Que el amor Ella me ama Y él Que tratarán de separarnos Pero no podrán Porque el amor Ella me ama Y él ¡Cumbia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Baila esa cumbia! ¡Oye! ¡Rico! ¡Sigue navegando! Arriba dice Quiero hacer ganas de mar Y navegar en tu barca En tu corazón A mí me diga Y me anda Dios sabe Que no ser tu pirata No sé si es lo que me mata Quiero hacer ganas de mar Y navegar en tu barca En tu corazón A mí me diga Y me anda Dios sabe Que no ser tu pirata No sé si es lo que me mata Yo si te quiero Eres amiga Yo te quiero Eres mi neta Y quiero digarte primero Y tu cara a su barco Sería el mesero Eres un cigarro Que no tiene cien y cien Soy tu esposa Si quieres Y tú me haces sincero Siéntame Si mi manera Doblaré los cien Pero tu corazón Es muy puro Así te quiero Y te lo juro Y me da Tu barco Y navegar En tu barca Con tu cara Muy buena Muy buena Este recital De Jean Bao Que tal eso Así que les vamos a dar Un poco más Vamos a tener Otro tema más Pero te cuento Si querés descargar Canciones de Jean Bao En tu celular Tenés que escribir Jean Bao Y enviarlo al 7077 A vos fanática A vos fanático Ya escribí Jean Bao Enviarlo al 7077 Descárgalo en tu teléfono Un consejito Para que vos recibas Los mejores Los mejores consejos sexuales En tu teléfono Escribí Chupón Y enviarlo al 70700 Nada más Chupón Al 70700 Para que puedas disfrutar De una charla Con una amiga Con un amigo Si necesita saber algo Si necesita saber algo Y hablar con propiedad Por eso manda ahora Chupón al 70700 Vamos a ver Un tema más Compartimos Jean Bao Aquí en Fantástico TV Sinfon Sinfon ¡Y suba otra vez! ¡Néctor Averick! Mis amigos, mi familia me dicen no debes violar ¿Por qué? Por aquella que no vale la pena la de resalirá Mil o dos mujeres mejores que a ti muerda Pero si ahora de esta risa subí te arrepentirás No la tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Que usted me va a gustar en acertar que no fue buena Dale, 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 mi amor ¿Cómo suena hasta aquí? Y mis amigos, mi familia me dicen no debes violar Por aquella que no vale la pena la de resalirá Mil o dos mujeres mejores que a ti muerda Pero si ahora de esta risa subí te arrepentirás Andamos arriba, dice No tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Y usted me va a gustar el acertar que no fue buena Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia